Anoche 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 Esa Por allá andaba Adrián Márquez, allá Adrián Márquez con un gallo relancino Las espuelas amoladas que cortan como un cuchillo, pero le llegó teniente con un gallito amarillo Que se trajo bajo el brazo, ahí bajo el brazo con ojilla a su sobrino Allá agarrando detalles que le enseñaré el camino de todos los que vinieron a disfrutar este domingo Mi tío Domingo Aguilar, allá Aguilar véngase con cuidadito Que igual Berto y Jesús Colvo se vinieron tempranito También llegó don maestro un poquito con comido Porque miro allá a lo lejos, allá a lo lejos a su amigo Gumercito De Gurpiano Carvajal en su caballo ladino Y en el anca se traía Juan Asa con su amigo ¡Hállalo! ¡Hállalo! A mí no me gusta eso de que vive el Magallanes, que vive los Caracas Pero yo creo que esa es la única manera que el Caracas le gane hacia Magallanes En ese estadio, aquí en Caimanera Después de sentarse un rato, sentarse un rato conversamos un ratito Me dijo, mira muchacho, quédate allí tranquilito Que te seguiré contando con lujos y detallitos Toda esa gran velada, hay gran velada que sigue en un momentico De Donatini y Damillán junto a Santana Castillo Con ganas de parrandear y con riel en el bolsillo Se presentó a don Leopoldo Hay don Leopoldo con dinero del sencillo Van dos mil bolos, pariente, para este mi gallo giro Al llegar Luis Pedemonte se siente más compromiso Porque apareció respiado Anda respiado con algunos gallos finos Que le dio Pedro Cubero, que dice que él es su amigo Y también Julio Mendoza, el del liquiliquilino Preparando algunos gallos Algunos gallos que se trajo de improvisto Luis Felipe Salazar, que se había quedado dormido Lo despertó caballote con aquel fuerte tañón Y también Miguel Requena, Miguel Requena dijo que había recogido Algunos patones viejos solo para su nervio Porque gallos que no cantan le tiene el patio comio Que se preparen toditos Anda toditos, todos los que hayan venido Me faltan unos galleros que vienen a ver el lío De esta gallera en el cielo que yo mismo he decidido Ya mi Dios me dio el permiso Me dio el permiso con requisitos cumplidos Que empiece pues la pelea, que apuente todo el gentío Que yo serviré de juez y después yo juego el mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!